Música Bueno mi gente, comenzó el guiso del día de hoy Ya estamos volando a tres chichigas mi gente Por esta esquina está el peluche Peluche, que es lo que manda una información a la gente ahí Ustedes saben a que vamos a hacer un guiso ahora Vamos a hacer un guiso no es rápido Ustedes saben Estamos activos ¿Qué es lo que pasa hombre? ¿Qué es lo que? Dale a la luz Tú sabes aquí ¿Van a las y ahora? Claro, con la chihuahua tuya Ya, estamos ya, estamos activos ¿Qué es lo que, Maifel Oficiales? Deseanme venir un nuevo video, recuerden darle like Ey, los guisos de hoy están picantes Miren como entramos con chichigua en el aire Entramos con chichigua en el aire, ya listas para los guisos Eso sí, verdad Hoy venimos poderosos Hoy lo único que hay es bobo Bobo, pila de bobo Ok, tranquilo Entonces mi gente, vamos por aquí estamos La azul es la de peluche TV Esta azul que pueden ver por ahí Dame a enfocar La azul es la de peluche, no quiero enfocar mi gente Entonces tengan un poco de paciencia, ok, ahí sí La azul es la de peluche La estrella es la de Maifel Y la de Wilson es esa negra con amarilla ¿Se la fueron ya? Bueno, el queme no, no, el queme se la fueron Ay, el peluche es un loco Se van a quemarse chichuas rápido Bien Están al queme Pero el queme no es un bollo Sáquenle, llegan a un bollo, loco Que ese chihuahua me costará un tiempo a mí para hacerla Pero sáquenla El bollo, el bollo, ahí el bollo El bollo, se la fueron Peluche, ves mucho No te metas, ¿para qué es más lindo, loco? Dejaron montado el peluche Dejaron montado el peluche Dejaron montado el peluche Tranquilo, se soltaron, se soltaron Mira donde tú terminaste las guías, ¿no? Te embalaste Te embalaste, yo no me embalo A Maifel te embalaste Tú y Maifel no se embalan Maifel, ¿qué se siente que te hagan lo que tú me haces? ¿Cómo lo que yo te hago? Corrió, porque el tuitón no se embaló Hablame de ganador A nada, sí, pero Corrió, háblame de qué tú crees que él se corrió ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú lo haces, tú lo haces Son dos, es verdad, es verdad, sí A mí, a mí me lo haces A mí mismo lo haces A mí mismo lo haces Tengo en cuenta del otro lado de la cancha La de Maifel oficial es la estrella La del menor es esta Tiene gilet la del menor Tienen que tener cuidado mis muchachones Si se la mochan a Maifel Yo voy a tener que volar a la de Wilson Porque en verdad hay que hacer Ahí está Wilson cogiendo lucha Ahí está Wilson cogiendo lucha con un hilo heredado Maifel oficial por aquí contra el menor Cómo terminará este encuentro El menor tiene gilet Maifel oficial no tiene gilet Maifel al bollo Aquí es muy difícil que te la mochen Ligamos allá, mi gente Vamos a ver si nos traemos esa Ya hablamos claro Con el menor, le dijimos que si nos traemos a la mano Le damos un par del hilo Ya que tiene gilet Nosotros no La chiva de Maifel tiene un frillo mal Y vuela como No, pero que no coge los lujos, loco Pero no coge lujos, que es el bobo Si estamos volando para arriba Si vuela sin fuerza, pero no coge nada de lujos Entonces, mi gente, ya te saben Comenzó el guiso del día de hoy Son las 4 de la tarde Y hay varios chicos, como pueden ver Ahí está la de Maifel La del veanón, la de aquí arriba La de Leo Y la de Wilson Que no termina de subir nunca Aquí viene el tiro, aquí viene el tiro Ahí, tuvo cerca el tiro, mi gente Tuvo cerca el tiro El menor allá arriba Maifel oficial aquí abajo Comenten, comenten Si quieren que Maifel gane este encuentro Apoyen a Maifel, que Maifel es del Team Cubasianos El menor es un allegado de otro barrio Que vino a ponerle el orden Entonces, le vamos a dar una humillación Si él se la mocha a Maifel, a Wilson Voy a tener yo que coger el control Pero yo confío en mis gallos Vamos Maifel, que yo confío en ti Maifel Yo confío en ti Maifel Yo confío en ti Maifel Tuve que si uno se mete Ahí Maifel, ahí jala Maifel Jala Maifel Métete para allá Bueno, mi gente, hay 4 chichigos en el aire Como pueden ver ahí Wilson no ha hecho nada Pero Wilson, pero la de agua Algo loco, ¿verdad? Ahí, el menor es un mollo El menor es un mollo El chon, mira Sale de abajo el chon, pero no Que si cuate nos sirve a nuestro pernillo Ahí está el menor con gilet Pero esta gente son lentas Son lentas Son lentas esta gente Pueden que se la mochen Pueden que se la mochen A Maifel Pueden que se la mochen A Maifel Pero Maifel le jala rápido Le jala rápido Se le escapa Wilson buscaba montárseles Pero no pudo tampoco Ay, 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 ay Fuerte al hilo Hay hasta mucho, mi gente El loco por hacer un bollo El menor El menor está pasado De hilo con gilet Es una mala estrategia Si él Es un chichigüero Tiene que saber que eso Es una mala estrategia Tú tiras con gilet pasado Porque no... No te as raza Porque a quién sabemos Si tu te atras Tiene que estar antes, para que la cola pueda topar el hilo. Tienes que echarle Wilson, tienes que echarle Wilson. Si no, hay que tirarle la mano a ti. Te tengo ya 15 minutos grabando y me toro en la mano. Me denle los brazos, como dijo Wilson en los videos de ayer. Se la mochó Mayfell ayer, el mismo Mayfell. Se la remonta también el concentrado. Te mandaste para allá, te mandaste para allá. Échale, como te dije, viste, te mandaste para allá. Échale, échale, échale. Trata de meterla para la derecha, para allá. Métale para la derecha, para así, para que te metas por abajo. Métale para la derecha, no eches tanto que tienes que irle, recuérdate. Wilson, trata de hacerle un bollo a repasar la Mayfell, que el hilo del chamanquito es fino, Wilson. Ayuda Mayfell. Ayuda Mayfell. El hilo del menor es fino. Aquí tenemos el chichigo de Mayfell por encima del hilo del menor. Estamos buscando la forma de cómo embollársela. O que el queme, el menor lleva ventaja, porque el hilo es fino. Claro, Mayfell echando para adelante. Echa para adelante Mayfell, echa para adelante Mayfell. Echa para adelante Mayfell. Echa para adelante Mayfell, echa para adelante Mayfell. Sigue para adelante, echa para adelante. Echa para adelante Mayfell, para que se pegue la chichigo. Echa más para adelante Mayfell, echa para adelante Mayfell. Echa para adelante Mayfell. Echa el último hilo Mayfell porque se te la caja. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí sí, mi gente. Ahí sí, mi gente. Viene el hilo de Mayfell volando. Viene el hilo aqui, botaron Mayfell, botaron Mayfell. Botaron Mayfell. Lo botaron. se rompió el chico de menor y no sé qué sucedió aquí porque en verdad el hilo de menor está feo porque está de aquel lado entonces hay bobo ahí hay bobo porque él se va a quemar con la antena el hilo de él y ayer como quiera a ella cuando tiene suerte lo que usted lleva una chiche pero viene rota diablo mi gente pero me dice esa fue la primera del día de hoy mi gente por la primera que lo llevamos ahora me sube iré está para que la je conmigo va a coger la de gushon bleter y vamos a lajear de alguna vez bueno mi gente, amarillo cogió la mía esto está de diablos voy para eso, voy para eso voy para eso voy para esa voy para esa voy para esa el hilo es muy grandísimo yo llevo y pongo el hilo de una vez sin perder tiempo uno por uno eh papá el amarillo nada más hizo coger la mía ¿qué fue lo que hiciste? un bollo tú subiste y tú lo viste y no perdí mucho tiempo vamos para ese video hasta que desamarren esa vaina maifer de arriba todavía pero no está haciendo bollo con nadie maifer está cogiendo sol más que una diabla llévatelo va por el torro, va por el torro tiene pocos hilos, tiene pocos hilos echale yo esa mierda se prendió mi gente la sincocote la del menor que anda por ahí atrás el amarillo cogió la mía y le quitó un chín de cola mi gente vamos a ver qué es que lo hace vamos a ver qué es que lo hace voy para ese voy para ese el hilo le quedó volando el bollo para ese perdio de uno bueno, vamos a ver aquí el amarillo y este primero vamos a ver vamos a ver primero todo la azul y voy para esa voy para esa demonia voy para esa demonia voy para esa demonia ya el amarillo le tiró, ya el amarillo le echó Malfel, métela, métela de una, dejen esa bola ahí, dejen esa bola ahí ya, déjenme pique esa bola ahí están las tres mi gente, ahí están las tres mi gente hágale mi gente pero hagan algo no, nada más, yo no cojo el lujo, no tiene fuerza ahí, Malfel está ahí, viene Villillo, viene Villillo la liebre viva ahí, ahí, no, ahí, bollo ahí, se quedaron en la mata coño, hubo bollo por allá el amarillo y el otro pero se le quedó en la mata vamos, 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 se prendió esta mierda Malfel y no me acuerdo como se llama el negro ese, Lilo aquí en ustedes van mi gente, acaso esa puerta, voy a Malfel no, la de Malfel la está metiendo para la izquierda, qué vaina el diablo métela Lilo, métela Lilo, llévese Lilo que tú voy a ti no, se le va a quedar Malfel Sable va por el torro, va por el torro ahí, la sacó Malfel volvieron para la vaina volvieron para la vaina mi gente suban eso, los menores llegaron, suban eso mi gente, la mía llegó a pelear después de ese bollo, la mata, la sacamos y se rompió, pero aún así lo voy a dar para arriba no, está bueno levanto, como el hielo volando el menor sí voy a mi gente, voy a mi gente, voy a mi gente, voy a mi gente, voy a mi gente voy a mi gente y lo guindando para ese vamos a hacer un corte comercial mi gente la del amarillo, la de la derecha, la de Malfel la de la izquierda hagan sus apuestas, cual de la dos no sirve, esto es una mierda las van a dejar quedar los dos por no querer hacer bollo son dos pelagatos viene bollo viene bollo bueno mi gente el diablo se lo lleva por los cachos el buzo viene pidiendo a ese chico de una eso es del diablo le dio la culé la culé la culé reca le dio esto está del diablo me tienen grabando ocho horas, pero son dos monas mi gente, hubo un problema, se quedó el chico de Malfel entonces ya vamos a hacer ¿que se quedó? ah, eso es normal lo que hay oye, la cual son bollo las dos que están volando ya para concluir el video ya grabamos eso es normal que se quede el chico de Malfel suelta la chichigua, suelta la chichigua la azul y la negra están por las llamas, a donde están abajo ya me duele la garganta de tanta mierda que he hablado y no la sean para nada esto es una vergüenza voy a ser el último bollo para terminar el hilo volando como una gallina culureca demonios demonios mi gente, soy la máxima ustedes van a estar en mi canal AmbrilloHD el link está en la descripción mañana venimos con más guisos más fuertes tenemos más potentes si ustedes vienen a Chichigua mañana si vienen real guisos mi gente así que lo saben suscríbanse activen la campanita y nos vemos en un próximo video hasta la próxima